Un grupo de investigadores de la Universidad del Estado de Michigan, Estados Unidos, han descubierto que el llamado ratón saltamontes es insensible a la dolorosa y potencialmente mortal picadura de una de sus presas, el escorpión corteza de Arizona. ¿Pero sabe usted a qué se debe esto? Hoy en la nota del conocimiento se lo contamos. Un nuevo estudio publicado esta semana en la revista Sign afirma que estos curiosos ratones que pesan entre 40 y 60 gramos neutralizan las toxinas que contiene el veneno del escorpión, que no es para ellos más que una suculenta cena. Sin embargo, a pesar de que el veneno produce un intenso dolor, daña los tejidos y paraliza a las víctimas, desarrollar resistencia al mismo no es necesariamente algo bueno y por ello los ratones saltamontes resultan todavía más sorprendentes. Estos ratones perciben el dolor con normalidad, como se comprobó durante experimentos realizados con pequeñas dosis de un compuesto llamado formalina, que produce una sensación de ardor en humanos. Sin embargo, han conseguido cerrar los canales de dolor de su sistema nervioso, como respuesta ante un específico veneno. Normalmente, el veneno de escorpión se encuentra con dos de estos canales o puertas, primero con el que podríamos llamar el guardián y después con el que lleva la información al cerebro. Estos dos canales parecen ser los más importantes, mientras que el tercero en este caso solamente es un espectador. El canal que transmite la información al cerebro es distinto en el ratón saltamontes que en un ratón común, o incluso en los humanos. La diferencia se encuentra en un aminoácido, las proteínas que conforman este canal, que afecta la resistencia al dolor. El equipo sigue investigando para descubrir qué toxina es la responsable de que eso se produzca y cómo funciona. Si consiguiéramos aislarla y estudiar cómo interactúa con el canal, podríamos tener la base para un analgésico que podría utilizarse en humanos, afirman los investigadores. La resistencia de estos ratones resulta especialmente sorprendente, si tomamos en cuenta que el veneno del escorpión daña el diafragma, de manera que la víctima muere por asfixia. Franklin Chinchilla, su mañana.